Mira, este es uno de los cuadros que hizo Peter En caligrafía, acá hay otro Y acá hay cuatro más Mira este, qué belleza Vamos a ver, por acá hay más Ese es un lugar donde siempre dicta sus cursos A ver Acá hay uno Acá hay otro Están preparando el almuerzo, qué rico Acá hay este más Voy a poner las fotos también porque con las luces no ayuda mucho visualizarlo Mira la cantidad de cuadros que tiene Acá hay otro más A ver, me voy a acercar A ver, este de acá Este es lindo ¿Sabes lo que dice acá? Gracias a la vida Al revés y al derecho Acá hay uno Y otro más Bueno, les voy a tomar fotos porque con estas luces No ayuda mucho No, no, no Gracias por ver el video.